Han encontrado un extraño calamar gigante en el Golfo de México. Te lo cuento. Este increíble animal puede llegar a medir hasta 7 metros de largo y hasta la fecha nunca se ha capturado a ninguno. Los magnapínidos, que es el nombre que reciben estas criaturas, viven a más de 2.500 metros de profundidad, por lo que es muy difícil observarlos. Sin embargo, en la reciente misión de exploración Windows to the Deep, la agencia NOAA consiguió dar con uno de ellos y quedó documentado en estas bellas imágenes. Resulta increíble lo mucho que desconocemos nuestros océanos, sobre todo teniendo en cuenta lo importantes que son para nosotros, así que este tipo de misiones son fundamentales.